La semana cierra con complicaciones viales en la ruta al Pacífico por la habitual carga de vehículos, pero se acentúa con los trabajos para rellenar el hundimiento registrado en el kilómetro 15. En ese punto se encuentra la periodista Andrea Domínguez para darnos más información del tema. Andrea, buenas tardes, nos enlazamos contigo. Muy buenas tardes, Paula, es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros oyentes. Entonces, precisamente hace dos días comenzaron los trabajos ya para poder rehabilitar la ruta acá sobre este kilómetro, uno de los tramos más importantes del país, ya que conduce al sur del mismo. Podemos observar cómo en este momento, en el lugar en el que estamos parados, hace más o menos 72 horas, era una de las áreas de mayor riesgo debido al hundimiento que se encontraba en el punto, más de 20 metros de profundidad. Sin embargo, hoy ya podemos observar cómo el concreto fluido que le han aplicado por al menos 48 horas ya se encuentra de esta forma, casi al nivel de la cinta asfáltica. Son más de 1.100 metros cúbicos los que se han ingresado a este hundimiento. Mientras tanto, también ya hay maquinaria sobre el sector que está quitando la cinta asfáltica del área en donde también había partes que tenían preocupación por parte de las autoridades, ya que toda esta ruta estaba agrietada y han empezado ya a tratar de buscar qué otras áreas pueden tener fallas que estén propuestas a hundirse. Recordemos que el objetivo de echar este concreto fluido era el tapaje, el tragante que se encuentra en este lugar y que fue parte de las causas que socavó también, considerando que acá pasa una falla considerada como la falla de Catalina, que fueron los dos factores que contribuyeron a este hundimiento y que se haya tenido que cerrar el tramo carretero. Hasta este momento lo que sí hay que resaltarle a nuestros televidentes, Paula, es que aunque este solo es un trabajo paliativo que se está realizando con el objetivo de rehabilitar la ruta lo más pronto, estos no serán los definitivos. Pues lo que hizo Covial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fue únicamente comenzar a rellenar este hundimiento sin haber ingresado tuberías sobre él, pero me acompaña Mario Aguilar, quien es el director de Covial. Director, vemos ya los trabajos que ustedes están realizando en este punto. ¿Quién nos pueda contar también el objetivo de estar ya quitando la cinta asfáltica? Muy buenas tardes a todos los que nos ven acá por Guatevisión. Efectivamente, pues, antes que todo, gracias por la oportunidad de poderles trasladar a la población cuál es la situación que tenemos acá. Desde el momento en que se tomó la decisión de poder rellenar con un concreto fluido de manera controlada, hemos ido avanzando considerablemente. Pues ya gracias a Dios el comportamiento del concreto, del relleno, se está estabilizando. Necesitamos 24 horas como mínimo para poder alcanzar la resistencia que requerimos y para poder terminar de hacer los trabajos de la estructura del pavimento en este punto. Básicamente, en los cuatro carriles que salen o que están en dirección de norte a sur hacia el Pacífico. En los carriles, donde ustedes ven ahorita trabajar con maquinaria pesada, los tres carriles que ingresan a la ciudad capital, estamos levantando prácticamente todo el asfalto, debido a que esa sección era la que estaba menos afectada por el colapso de la erosión que se provocó. Entonces, ahorita estamos haciendo el retiro de todo el asfalto, vamos a analizar, vamos a encontrar la grieta que está en el punto, vamos a pasar nuevamente el GPR, vamos a pasar de nuevo el defectómetro y de esta forma poder determinar cuál es la capacidad de soporte que tiene la estructura del pavimento y evaluar si en algún momento sea necesario nuevamente también utilizar el concreto fluido para poder inyectarlo en las grietas que estén en el lugar. De lo contrario, pues, si esto no fuera así, va a ser tal vez el carril que vamos a habilitar tal vez antes, porque únicamente vamos a sustituir todo el material que se ha perdido y nuevamente armar la estructura del pavimento. Director, en los estudios que ustedes ya realizaron con el georadar, precisamente, ¿qué localizaron en este punto? Porque las grietas eran evidentes, pero la ventaja del georadar es precisamente poder saber qué hay debajo del tramo carretero en la tierra. ¿Qué han identificado y qué les ha arrojado esto? Definitivamente, grietas. El georadar con las antenas que se utilizaron se alcanzó una profundidad de 10 metros. Es por eso de que no se logró identificar la tubería a través de ese sistema debido a que, pues, la tubería está ubicada, o el colector de 72 pulgadas está ubicado a 17 metros. Esta información que nos traslada tanto el georadar como el defectómetro es sumamente importante porque nos va a arrojar la estabilidad y la resistencia que tiene actualmente la estructura del pavimento. ¿Para el lunes ya podría estar habilitado el tramo carretera? Es la meta que tenemos nosotros. No hemos parado en un solo momento. Aquí se han armado grupos de trabajo, ¿verdad?, para de tal forma trabajar las 24 horas. Ayer en la noche y en la madrugada se incrementó la capacidad de suministro del concreto fluido y fue lo que, pues, al día de hoy, a las 12 del mediodía logramos alcanzar la altura que necesitábamos, ¿verdad? Es por ende que esperamos que el día lunes estemos habilitando allá acá el paso vehicular en las horas de la madrugada, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de las declaraciones que da el director de Covial. Sin embargo, hay que considerar una cosa muy importante, Paula. El día de ayer, el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, en conjunto con el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, solicitaron al presidente y Congreso de la República un estado de excepción, pues aseguran que para los trabajos finales y la reconstrucción completa, incluso de los colectores en el área, no cuentan con fondos e incluso, aunque el Ministerio de Comunicaciones acaba de recibir 3.13 mil millones de quexales para proyectos, aseguran que estos no contemplan proyectos de emergencia y que hay un artículo que les impide tomar fondos de ello y por ello necesitan que les puedan dar de otros lugares dinero para la reconstrucción de este punto. Con esta información y con imágenes de María René Barrientos, yo retorno con ustedes a Estudios. Reportó Andrea Domínguez. Gracias. 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 Gracias.